de la Liga de Ascensos Profesionales Juventud 2 a 0 va Potencia, John Cleber de Penal abre la cuenta para los pederenses en el Estadio Artigas, minuto 11 a los 10 del complemento, Ignacio Milans decreta la victoria para Juventud en su casa, vamos al Paladino para ver un importante triunfo de Progreso 2 a 0 frente a Sudamérica con doblete de Valentina Damos primero a los 34 y a los 50 vean toda la jugada de Viera y el disparo del número 17 para la alegría del equipo de La Teja fue empate en el Palermo entre Cerrito y Miramar Misiones 2 a 2 Esteban da Silva a los 39 abre la cuenta para el equipo Auriverde Maxi Lombardi en versión penal lo va a igualar a los 36 pero del segundo tiempo y va a llegar otra vez para el bonito de Villa Dolores jugando casi que pegado a su cancha Brian Vargas le daba la victoria momentánea a Miramar Misiones que estaba ganando 2 a 1 pero Brandon en Barrera vean la jugada que se da minuto 53 del segundo tiempo cabezazo palo y luego la definición de Barrera para gritarlo así el empate entre Cerrito y Miramar 2 a 2 en el Capurro victoria de Alion 2 a 1 frente a Uruguay Montevideo Santiago Capi a los 14 abre la cuenta para el elenco pionero Alan Bonan Sega con esa media vuelta en el minuto 25 también de el segundo tiempo. Emiliano Melo y Emiliano Melo luego de la complicación del arquero vean eludiendo a algunos jugadores el toque que va al medio y solamente la tiene que tocar y empujar Melo para colocar el 2 a 1 definitivo oriental 1 a 0 ante Atenas en el campo municipal de Maldonado gol de Matigas Núñez en el minuto 16 así ganó en el este vamos al Goyenola para ver la victoria de Bellavista 3 a 1 frente a Tacuarembó con un hat-trick de Federico Rodríguez que comienza de esta manera en el minuto 3 del complemento así lo gritaba el goleador a los 20 vean como recibe elude al arquero y ese enganche que hace pasar de largo al zaguero para colocar el 2 a 0 Mateo Charamoni va a sacar un lindo cabezazo a los 47 para colocar el momentáneo 2 a 1 y aquí está el triplete de Federico Rodríguez para el cierre del partido Bellavista 3 Tacuarembó 1